Hola Cuenta que a veces lloras No te enamoras Porque te pagan mal Déjame saber tu pena Y te puedo ayudar Sabe cuenta que la vida Tiene que seguir Ser tu confidente Tu amigo ideal Y quiero verte brillosa Radiante feliz Hola Viste a la moda Coge tus penas Y échalas a volar Mira que hay tantas cosas Listas y hermosas Que el mundo te ha de dar Mira que hay tantas cosas Listas y hermosas Que el mundo te ha de dar Déjame saber tu pena Y te puedo ayudar Recuerda que la vida Tiene que seguir Ser tu confidente Tu amigo ideal Y quiero verte brillosa Radiante feliz Hola Porque andas sola A todas horas Sola te veo pasar Cuenta Que a veces lloras No te enamoras Porque te pagan mal Mal La vida es una Goza 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 Hola, ¿por qué andas sola? A todas horas, sola te veo pasar Cuenta, que a veces lloras No te enamoras, porque te pagan mal Cuenta, que a veces lloras No te enamoras, porque te pagan mal Amé saber tu pena y te puedo ayudar Te cuenta que la vida tiene que seguir Ser tu confidente, tu amigo ideal Y quiero verte dichosa, radiante y feliz Apóyate en mí, yo te guiaré Y verás crecer de nuevo tu jardín Llevada de mí, hay que saber perder Yo te enseñaré el camino a seguir Hola, ¿por qué andas sola? A todas horas, sola te veo pasar Cuenta, que a veces lloras No te enamoras, porque te pagan mal Rosario, otra vez Rosario, otra vez Estoy jugando ¡Bomba! 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 Llevada de mí, hay que saber Un saludo ¡Bomba! Gracias por ver el video.